la 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 un par el 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 éste el 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 como que? en serio? hola Pame aficiante de este bloque desple pureza pureza panacoa si a usted le gusta panacoa pruébela que rico que asco cronchitos 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 para los para los para los cronchitos cronchitos y si no tenemos el practicante practicante ustedes les recomiendo porque este parece rato usted dice voy a ser panrasado para que? si le mira por todos lados no se cuantas venidas no se cuantas venidas es como para ser 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 venidas o sea es como para ser local despues lo vamos a anunciar aca estamos en el zoo de buenos aires que tendria que llamar la reserva mas fucha del mundo que ningun animal esta vivo porque a veces estan todos disecados hay una sensacion de que si que los dos paro agarrando anajésicos se los metio un poderoso a cada animal despues no se le metio una mano le metio un jarame que se hacen con la patita y le metas asi asi que es eso realmente no yo te digo que es que asi asi que asi asi que es eso ay que es eso que es eso de donde? el otro esta durmiendo y en asas tenemos una especie de... si se va a seguir porque de dentro de la poca lo vamos a acabar dando palo porque no se nota. Está como los animalanos. Está como los viejitos estos paralíticos que se amanecen ahí en las gariguitas, ¿viste? Ah, después entramos al reptilario, se los cuento para que... Nos entramos, ¿verdad? Nos entramos. Nos entramos. Nos entramos. ¡Eso es verdad, se va a ser tropical! Después había un araño suco. ¿Por qué no lo tiene? Está detrás de la palabra ahí. Andá de miedo. Después había un araño que se la quería montar. ¿A quién? No, digo que se la quería montar en la espalda una persona. Ah. ¿No? La araña era fea. Y la persona, bueno, era mala. Porque decía que no le gustaban las arañas. No, Brian, que decía que eso... Ay, no tiene que arruinar. Ah, así quedamos. Listo. Por allá. Yo corto la grabacínica, de puta. No me vas a hundir. Sigue. Me parece que hoy era el día de visitantes extranjeros, porque está que me aburriendo. Pero yo quería hacer oferta a extranjeros. Realmente, por esa pregunta que viene acá, ¿no? Están que los animales se mueran porque le da paso. Paso, realmente, ver a las personas que vienen. Vienen morirán, están necesitas morirán. ¿Qué es eso? Niños del pelo. Vienen los niños del pelo. Yo le cuento, mientras Brian está filmando, por favor, enfocame ahí. Enfocame ahí, por favor, cuando te digo salida. Salida, salida es una esperanza, es una palabra. ¿Qué te dice salida? No me cuenta como cuando estábamos en las clases con los tipos de esto. ¿Cómo te dices? Tomémonos de la mano. ¿Qué es salida? ¡Que es